En este problema se pide que encontremos la función cuadrática dada a los interceptos de la función. Por tanto, dan los interceptos de nuestra función cuadrática, vamos a encontrar primero la función en forma factorizada. Y entonces si necesitamos, podemos multiplicarlo para que esté en forma general. La forma factorada de una función cuadrática con cero segundos r sub un, y r sub dos puede ser dada por f of x igual a, a constante x el factor de x, r sub un x el factor de x, r sub dos. Mirando nuestro aviso gráfico. Como tenemos un x intercepto de menos cuatro y x intercepto de más tres. So x igual menos cuatro sería un cero de la función y así sería x igual más tres. Así que nuestra función en forma factorada es en forma de f de x es igual a a por a factor de x, r sub un x el factor de x, r sub dos. Podemos sustituir menos cuatro para r sub un y más tres para r sub dos. Así que esto nos daría f de x es igual a a por x guión menos cuatro se convierte más cuatro. Ahora podemos utilizar el intercepto y para determinar el valor de así nuestro gráfico contiene el punto cero, seis. Esto significa f de cero debe igual a seis. Cuando x es cero, el valor de la función hoy debe ser seis. Así que si sustituimos cero por x, este valor de la función debe ser seis. Así que f de cero debería ser a x cero más cuatro hexaciemens cuatro y cero. Tres hexaciemens menos tres pero esto debe ser igual al valor de la función de más seis. Y ahora podemos solucionar por a tenemos doce a igual más seis dividir ambos lados por menos doce. Y tenemos a igual menos uno dos, por lo tanto nuestra función en forma factorizada sería f de x igual menos uno dos x la cantidad de x más cuatro x la cantidad de x, tres. Esta sería la función cuadrática graficada aquí con los interceptos dados. Por supuesto, si necesitáramos expresar esto en forma general. Tenemos que multiplicar esto, pero para este video, creo que iremos adelante y pararemos aquí.